¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Por el momento el tiempo seco aquí en nuestro estado, pero pueden ocurrir algunos que otros chubascos de manera muy aislada en horas de la tarde producto del calentamiento. Mientras tanto en Los Ángeles las temperaturas empiezan a descender y se siente frío. Vamos a ver la imagen del satélite, aquí nos muestra cómo está prácticamente despejada toda la zona centro de nuestro país, incluyendo nuestro estado de Jalisco. Si hacemos una ampliación podemos ver cómo hay muy poca nubosidad. En la tarde puede crecer alguna que otra nube, esa puede traer como consecuencia algún que otro chubasco de manera muy aislada y ligera en zonas del centro del estado. Hoy en la zona metropolitana por la tarde, muy poca nubosidad en la tarde, de 32 grados de temperatura como promedio, 17 en el amanecer de mañana. Para Lagos de Moreno 31 por la tarde, 15 en el amanecer, bastante soleado. También estará bastante soleado Colotrán con temperaturas elevadas, 35 por la tarde, 15 en el amanecer de mañana. En Ciudad Guzmán 33 la tarde, 15 en el amanecer. Y para Puerto Vallarta estará bastante soleado, 29 por la tarde, 22 en el amanecer de mañana. En Los Ángeles, como les comentaba, las temperaturas descienden, 68 grados Fahrenheit para la tarde de hoy, 55 en el amanecer de mañana. Los próximos tres días sin grandes cambios. Combinación de nubes y sol, día soleado, día con alguna que otra nubosidad aquí en la zona metropolitana, la temperatura 32, 33 grados por la tarde, 17, 18 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles, como contraste, temperaturas bajas, 67, 65, 68 grados Fahrenheit, 57, 55 en el amanecer. Ese es el tiempo. Continúa con nosotros aquí en La Señal de Todos.